Mateo 24, 38 dice, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en encasamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Verso 39, que ahí es donde yo quiero hacer énfasis esta mañana, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Vivir sin entender, tengan la bondad y se sientan por favor, y vamos a estar muy atentos a lo que el Señor quiere hablarnos. Escuchamos a las ocho un sermón muy bonito, muy inspirador, de parte del hermano Director General de Evangelismo, Dios lo usó a nuestro favor, nos inspiraba el Señor a ganar almas para su gloria. Y quiero también enfatizar mucho en esta mañana, que hay que ponerle todo el sentido a nuestra vida, porque qué triste que la gente no entienda que viva y no entienda. ¿Por qué está aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué quiere Dios? ¿Cuál es el propósito del Señor? Y cuando uno logra despertar a esa realidad y se da cuenta por qué estoy aquí, sin duda vamos a ganar a muchos para el Señor. Porque a veces vivimos la vida intentando hacer cosas, por eso hay gente que tiene, se ha iniciado en varias carreras académicas y de pronto dicen no es lo mío y arrancan otro, ahí dicen tampoco es lo mío. Y de pronto también les pasa en la vida sentimental, esta no me conviene, esta tampoco, este menos. Y eso va dando tumbos en la vida y no se entiende realmente el propósito. Hay gente que monta un negocio hoy, mañana otro y pasado mañana otro y como que no, no se entiende por qué estoy, para qué estoy. Y sucede en el campo espiritual gente que se consagra un tiempo, se enfrían otro, se apartan otro, de repente regresan, un día como que quieren, otro día no. Pero yo quiero invitarlo esta mañana que usted entienda que lo más grande que tenemos hoy es al Señor Jesucristo en nuestras vidas, que no hay otro tan grande como el Señor. Que usted entienda que tener al Señor es el privilegio más grande para un ser humano y que el Señor nos puso como atalayas, nos puso como vigilantes, como cuidadores, nos puso a salvar a otros. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y que, y a los que te oyeren. O sea que hay gente que necesita oírnos, no esté usted sin entender y yo porque estoy en la iglesia y yo porque oro y yo porque canto y yo porque he visto así. Y hay gente que aún en la iglesia hasta se acomplejan y yo porque no puedo hacerlo de afuera y porque no esto y porque no aquello, porque realmente no ha entendido. Pero hermano cuando uno entiende qué es lo que tiene aquí, el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece, permanece para siempre. ¿Cuántos gritan gloria a Dios? A ver, ¿cuántos dan una alabanza fuerte al Señor? Aleluya, 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 no vivas sin entender, porque los antidiluvianos vivieron sin entender, no entendieron el porqué del arca, el propósito de la predicación de Noé. Ellos pensaron que Noé estaba desquiciado, que Noé sencillamente tuvo una desviación, que si lo contextualizamos hoy se le corrió un tornillo, pero Noé estaba en el propósito de Dios. Esta iglesia, pase lo que pase, está en el propósito de Dios. Seguimos preparando todo el acontecimiento, todo lo que se viene, porque el Señor está a las puertas. Que nos llamen como nos quieran llamar, pero no cambiamos el mensaje. Hemos entendido que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas y bendito por los siglos de los siglos. Que tenemos un mensaje que no lo podemos modificar, el mensaje es inmodificable. Tenemos hermano una responsabilidad mayúscula y por eso usted tiene que entender que lo más grande no es hacer dinero, no es adquirir más conocimiento, no tener más teorías. Lo más grande es salvar perdidos. Y usted puede ganar perdidos a través del canto, a través del instrumento, a través del refán, a través de la predicación al aire libre, pero usted también puede ganar almas a través de su testimonio. Porque la gente está viendo quién es usted y nosotros no somos los pobrecitos del paseo, nosotros somos la gente que el Señor sacó de las tinieblas a su luz admirable. Que los sacó del lodo cenagoso y los puso en lugares celestiales. Aquí hermano está la gente que ha sido redimida por la sangre del Cordero. Por eso no se apoque, no se ponga triste, no se sienta menos cuando en la universidad, en el colegio, en la empresa, todo el mundo eche chistes malucos y usted más bien voltee la cara o se ponga cabizbajo. No se ponga triste porque no comparte con ellos, saque pecho diciendo yo honro a Jesús con mi vida, donde quiera que esté Jesús. Jesús es lo más grande para mí, pero usted tiene que entender. Si usted no entiende que usted es un colaborador de la obra de Dios, si usted no entiende que usted habla con el jefe todos los días. Porque alguien le dijo a un hermano, Dios no existe y el hermano se quedó mirándolo y le dijo, extraño porque esta mañana estuve hablando con él. Extraño que usted diga que no existe porque esta mañana estuve hablando con él. Es que esto no es una religión hermano, esto es algo más grande. Es que aquí tenemos el privilegio de hablar con Dios y puede que suene arrogante, que suene como suene, pero aquí hablamos con Dios, aquí alabamos a Dios y aquí la vida es para Dios esta mañana. Grite gloria a Jesús, usted tiene que entender eso, si no lo entiende hermano usted no va a evangelizar a nadie, no se va a ganar a nadie. Antes lo van a evangelizar a usted y usted va a empezar a decir, ay mira tan bonito eso allá también, hermoso. Y a usted lo van a empezar a asonsacar, a desviar, mientras que somos llamados a ganar a otros para el Señor. Imagínese usted que Dios a veces nos da cosas que no entendemos. Si a mí me regalan por ejemplo, a ver los de tecnología, ¿cómo es que llaman esos aparaticos que vuelan y toman el dron? Si a mí me regalan un pastor de regalo de felicitación, tenga un dron, yo llevaré eso a la casa y dejó tan bonito. Pero yo no sé por qué sirve, de verdad no sabría, pero regalémosle un dron a estos muchachos, se volverían locos. Créame, y hay gente que Dios le entrega cosas y no sabe para qué es, pero lo que Dios nos ha entregado a nosotros es muy grande. Nos dio autoridad, nosotros no somos cualquiera, somos los agentes de Dios en este tiempo, somos la autoridad. Mire, cuando una autoridad a usted lo para, no importa si su carro vale mil millones, la autoridad lo para y tiene que parar. Y usted no le pregunta, bueno, ¿usted dónde se graduó? ¿Usted cuántos años tiene? ¿Usted sí tiene experiencia para pedirme? No, usted no dice nada de eso, usted pasa sus documentos porque se los está pidiendo la autoridad. La autoridad de Dios aquí en la tierra es la iglesia, escúcheme bien esta mañana, no hay demonio, no hay diablo, no hay infierno que se tenga que adelantarse. Tiene que retroceder a la voz de uno de estos pequeños porque si algo tenemos es autoridad a Dios. Pero si usted no lo entiende, si usted no lo entiende, se mete en líos. Por eso es que se deprime, por eso es que se acompleja, por eso es que se avergüenza, por eso es que dice, yo que voy a ir el sábado si yo no sé evangelizar. Porque no entiende lo que le han entregado. Y los discípulos tampoco. Porque el Señor les entregó y ellos vinieron sorprendidos. Uy Señor es maravilloso lo que nos diste. Hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y el Señor dice, ¿y eso qué? No es nada. Hay cosas mayores. Hay cosas mayores, gocesen y alegresen que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. Esa tiene que ser su mayor alegría. Pero si tienen autoridad. Y yo le voy a hablar esta mañana porque vamos a salir. Yo creo que es el tiempo de que el Señor manifieste los dones en la iglesia. Lo voy a repetir porque quiero que esta palabra se le meta a sus huesos. Es el tiempo que el Señor manifieste los dones en la iglesia. ¿Cuántos quieren dones de parte de Dios? Por favor. Levanten, levanten las manos y diga Señor yo quiero, yo quiero algo para mí también. Yo quiero algo. Porque va a haber una manifestación poderosa. Si llegó la hora. De que la gente se dé cuenta lo que tenemos. No viva sin entender eso. Hermano no piense que Dios no lo puede hacer. Si lo va a hacer. Los enfermos tienen que sanarse. Los cautivos tienen que liberarse. Los desquiciados tienen que arreglarse. Ahora ronda espíritu de muerte por todo lado. Se está matando la gente solito. Hermano y como que no hay poder humano que detenga eso. Pero aquí hay atalayas esta mañana. Aquí hay gente que puede decir un momentico. Yo tengo lo que tú necesitas. ¿Me está escuchando? El salmista dijo algo real. Alza sobre nosotros oh Jehová. La luz de tu rostro. Y que el Señor alce en este tiempo la luz de su rostro. Porque vamos a salir. Vamos a hacer crecer la iglesia de afuera hacia adentro. ¿Me está escuchando? Y vamos a generar una revolución. Se llegó la hora de que Dios lo use a usted. Que use sus labios. Que use sus manos. Que use sus pies. Y si el enemigo quiere detenerlo. Diga algún momentico diablo. Porque tú también un día tuviste algo de arriba. Pero lo perdiste. Ahora el privilegiado soy yo. Yo tengo lo de arriba. Y eso se necesita aquí en la tierra. ¿Cuántos quieren eso? Por favor. Digan amén. El Señor. El Señor lo va a usar. Lo va a usar de una manera grande. Grande. Yo percibo algo poderoso de parte de Dios. Pero no viva sin entender. No nos se deje abrumar. Que usted ya no sirve. Que usted ya no puede. Que su tiempo ya pasó. Que ya está muy viejo y tiene 25 años. Que Dios mío. Que no funcionó esto. Que hasta aquí llegó todo. Pero el Señor le va a abrir el espectro esta mañana. Porque hay mucho por lograr. ¿Me está escuchando? Dios le entrega a un hombre. Una misión. Y no entendió. Y así hay muchos que viven la vida. El Señor le dice. Yo necesito que vayas. Y prediques. Y de su mensaje simple. Sencillo. Pero contundente. El hombre no entendió. El hombre más bien. Se desvió del camino. El que no entiende el Evangelio. Piensan que esto es. Terrible. Maluco. Triste. Que hay que vivir como de luto. Llorando todo el tiempo. Pero es porque no lo han entendido. Cuando uno entiende el Evangelio. Dice no hay fiesta más grande. Que vivir en el Señor. No hay. Hermano. No hay carnaval de Barranquilla. No hay feria de Cali. Mejor. Que lo que uno percibe y siente. Cuando está en la presencia de Dios. Esto es tan grande hermano. Tan poderoso. Esto es exclusivo. Pero que triste que usted no lo entienda. Que se pase meses, años, décadas. Que pueda vivir una generación. De 40 años. Sin entender. La vida. Y dice la Biblia que Jonás. En vez de aceptar el desafío. Se embarcó a otro lugar. No entendía. Y muchos no entienden. Quizás el sábado. Muchos se van ahí por otro lado. Dice. Se me olvidó. Bueno alguien lo hará. Dirán. Los de evangelismo. Para eso los pusieron. Hasta el pastor. Los asistentes. Pero que lindo. Que usted pueda entender. Que es la hora. De salvar perdidos. Que es la hora. Del que se le suba al taxi. Y usted le diga algo de Dios. Que el que se acerca a su escritorio. Y usted le diga algo de Dios. Hermano. A mí me aterró alguien. Que está lleno de plata. Por ahí le estaban quitando una. Algo de dinero. Alguien lo quería pagar. Y el tipo. Este tipo dijo. Hoy cuelgo el evangelio. Y me voy a cobrar. Y se montó con un revólver. Yo que usted no ha entendido la vida. No ha entendido. No ha entendido que es ser cristiano. No ha entendido. De pronto tiene un rótulo. Le gusta venir a los cultos. Se siente contento. Pero no ha entendido. Que Dios es más que plata. Que Dios es más que mundo. Que Dios es más que todas las cosas. Y que usted tiene que entender. Que nada. Nada te puede aislar o sacar. De lo más grande que es. La vida eterna. En el Señor. ¿Sabe que Jonás no entendía? Yo quiero que le dé un aplauso fuerte al Señor. Jonás no entendía eso. No entendió el privilegio de predicar. De ganar. De salvar un pueblo que iba rumbo a un juicio de Dios. Porque iban a un juicio de Dios. Y usted cree que lo que se viene para el mundo es que. Es que aquí no estamos jugando a la Biblia. A decir versículos bonitos. A memorizar versículos. A ver si hacemos un concurso en récord. ¿Quién da más versículos? No. Aquí no es tanto decir versículos. Es vivir versículos. No es tanto citar Biblia. Es vivir Biblia. No es tanto decir tantas cosas. Sino hacer muchas cosas para el Señor. Y yo necesito que hoy, hoy usted. Se ponga en el lugar correcto. Qué triste que usted se la pase viniendo a cultos. Donde Dios sopla. Donde Dios derrama su gloria. Y usted no entiende. Dice. Conmigo no pasó nada. Que usted vea que todo el mundo crece espiritualmente. Y usted ahí. Sin entender por qué usted no crece. Y perdóneme. El término no es despreciativo. Más bien. La Biblia también lo habla. No se quede enano espiritualmente. Es el tiempo de crecer. Pero usted no puede vivir sin entender. ¿Cree que Dios solo lo hizo usted hacer plata aquí en la vida? No, no. Dios lo trajo. Lo formó. Lo hizo. Para que gane a otro para su nombre. Jonás no entendió eso. Se montó en la barca incorrecta. Se fue lejos. Pero de repente Dios. Le dice un momento. Usted no va a hacer lo que se le antoja. Tú tienes que entender lo que yo quiero contigo. Y lo pone a viajar. No en barco. Sino en un pez grande. Lo pone a sufrir situaciones traumáticas. Y si usted no entiende. Va a pasar por tantas cosas. Y va a creer que es que Dios está en contra tuya. Que Dios no te ama. Que Dios te desecha. Pero no es eso. Es que no has entendido. Qué es lo que realmente el Señor quiere contigo. Pero lo que Dios quiere contigo son pensamientos de bien y no de mal. El Señor te va a llevar de gloria en gloria. De triunfo en triunfo. De victoria en victoria. Eso lo dice la Biblia. ¿Cuántos quieren eso? Por favor que den un aplauso al Señor bien fuerte. Imagínense. El atalaya para Nínive. El atalaya. Viajando en un barco en sentido contrario. Los atalayas para este mundo de hoy. Viajando en sentidos contrarios. No tengo tiempo. Hay tiempo de hacer fama. De hacer riquezas. De vivir la vida. Hay que disfrutarla porque no es sino una. Dicen algunos. Ellos no cuentan con la vida eterna. Sin duda. Y me imagino que se la pasarán. Resolviendo problemitas minúsculos. Y no han entendido que estamos sacando gente del infierno. No lo entendió Jonás. Y cuando uno no entiende su misión en la vida. Se la pasa dando tumbos. Pero Dios permite que el pez grande lo vomite. En el sentido correcto. Y lo deja ahí. Donde tenía que estar. Y tú estás aquí esta mañana. En el sentido correcto. Dios dice. Estás en el lugar correcto. Con la gente correcta. Y con el Dios correcto. ¿Por qué no resultó el viaje? ¿Por qué no pudiste hacer tal cosa? ¿Por qué fracasó lo que estabas pensando? Porque Dios te necesitaba esta mañana. Aquí face to face. Para decirte. Contigo voy a hacer algo grande. ¿Te ubicas o te ubico? Pero tú serás el atalaya para este tiempo. ¿Serás? O creo que la gente que está aplaudiendo. ¿Sabe? 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 Lo que Dios está hablando. ¿Lo sabe? ¡Wow! ¡Aleluya! ¡Qué triste! ¿Sabe? ¿Sabe? Que a mí. A mí me da mucho dolor. Mucho, mucho. No sabe la tristeza que siento internamente. Cuando pasa gente arrepentimiento. Y los hermanos están más desesperados por ir a tomar el carro. Para evitar el trancón de salida o la moto. No les interesa nada lo que está pasando con eso. Nada. Como que se nos volvió una costumbre. Que alguien se arrepienta. Pero hermano. Cuando alguien llega aquí. Está siendo librado del mismo infierno. Si usted supiera las horas que alguien le gastó a ese orando por él. Hablándole de Dios a él. Insistiéndole. Muchas veces hasta taxi le gastó para que llegara aquí. Para que usted. Para que no. No pierder dos minutos en el parqueadero. Te tienes que ir rápido. En vez de empezar a disfrutar lo que disfrutan los ángeles. Porque los ángeles dice la Biblia. Que hay gozo en el cielo. Por un pecador que se arrepiente. Y si hay gozo arriba. Cuanto más aquí. Aquí tiene que haber más gozo. De verdad. Verdad. Se los digo. En el nombre de Jesús. No, no. Yo creo que alguien tiene que alabar a Dios. Este Jonás. Es que este Jonás es un personaje. De verdad. Es un personaje. Se levanta ya regañadientes. Porque ahí nos da una semblante. Alabanza. Nos ponen el. La figuración correcta. Que no somos nosotros. Es él. Porque Jonás lo hizo a regañadientes. No, no. No fue a ninguna parte a estudiar teología. Lleva un mensaje muy sencillo. De aquí a 40 días. Nínive será destruido. Punto. No habló con nadie. Nadie le pidió una audiencia. Nadie le dijo. Venga. Ahondemos en el tema. No. De aquí a 40 días. Nínive será destruida. Ese mensaje es suficiente con la unción. La gloria de Dios empezó a tocar al Rey. A los príncipes. A todos. A los niños. Hasta los animales. Y todo el mundo se arrepintió. No hermano. Que vamos a ir más a esos barrios. Ya hemos ido. Ya hemos sonado cornetas. Ya hemos predicado. Pues volvamos a predicar. Toma la Biblia hermano. Que esta sea una semana de oración. Y de tomar la Biblia. Y decir. Este es el tiempo de ganar. A otro para Cristo. Jonás predicó. Y la gente empezó. Empezó a salir de las cuevas. Y todo el mundo se arrepintió. Y sabe que sucedió. Dios. Se arrepintió. De lo que iba a hacer con Nínive. Dios dijo. No lo voy a hacer ya. Se convirtieron. Y yo. Los voy a perdonar. Pero sabe que le pasó a la atalaya. Se puso triste. Se puso a llorar. A decir. Yo si sabía. Que Dios. No iba a cumplir. Eso que había dicho. Imagínese. Se enojó. Es triste. Que usted no entienda. Que usted viva la vida. Y no entienda. Es triste. Que Jonás. Tremenda obra. Que Dios hizo a través de él. Y no entendió. Resultó enojado. Que Dios nos ayude. Esta mañana. Pero usted es la boca de Dios. En este tiempo. Usted es la boca de Dios. En este tiempo. Escúchame. Tienes que creerlo. Usted es la boca de Dios. En este tiempo. A ver. Por diferencia. Diga. Yo soy la boca de Dios. Para este tiempo. Somos las manos de Dios. En este tiempo. Somos los pies de Dios. En este tiempo. Donde usted vaya. Va a haber salvación. Donde usted toque. Va a reverdecer. Donde usted hable. La gloria va a fluir. Porque algunos piensan. Que la gloria fluye. Solo cuando aquí estamos. Danzando por el espíritu. Pero la gloria fluye. Cuando internamente. Un alma está diciendo. Wow. Lo que ese señor tiene. Es verdaderamente. Lo que yo necesito. Lo que esa señora está hablando. Es tremendo. Ella no conoce mi vida. Pero Dios me está hablando. Somos la boca. Somos los pies. Somos las manos de Dios. Gente que no conociste. Y gente que no te conocieron. Correrán a ti. Por causa de Jehová. Tu Dios. Y del santo de Israel. Que te ha honrado. No vivas la vida. Sin entender. Por favor. No la vivas. Con la altura. Mire. Cuando uno va a un hospital. Uno ve un médico. Uno lo ve. Con mucho respeto. Si usted va a una fiscalía. A un lugar. Y ve a un abogado. Usted. Esa persona la ve con mucho respeto. Es que es la autoridad allí. Y donde usted va. Si usted va a una empresa. Y le dice. Ese es el jefe. Wow. Mis respetos. Pero hermano. Vea. Las tinieblas. Si alguien le tiene respeto aquí. Es a esta iglesia. Por eso. No salga triste hermano. Que pesar de nosotros. Que pesar. Que pesar del diablo. Que no se puede salvar. Pero usted levante la cabeza. Y diga. Yo tengo al Señor. Y voy a seguir predicando. Esta palabra poderosa. Cuantos quieren predicar el mensaje. A ver. Dígame. Amén. Levanta las manos. Ahí un momentico. Levántalas. Levántalas. Yo voy a decirle al Señor. Que te use como nunca. Como nunca. Pero levántalas. El primer traspié. Es el primer trastorno. El primer enojo. La primera situación. Que vas a vivir. No te va a hacer desviar. De esto. Que vas a pedir. Esta mañana. Ahí con las manos en alto. Dígale Señor. Úsame como nunca has usado a alguien. Dígaselo. Dígaselo. Úsame como nunca has usado. A alguien. Pero no los escucho. Abra la boca. Y diga. Úsame como nunca has usado. A alguien. Aleluya. Oh. Sabaya. Oh. Aleluya. Oh. Aleluya. 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 Tú tienes que entender. Lo que Dios. Ha planeado para ti. Que lo que has vivido. No. No es situaciones circunstanciales. Es el propósito de Dios. Dios. Miren. Voy a ir cerrando. Porque yo quiero que se lleve esto en el alma esta mañana. Naval es un tipo malo. Y eso lo dice Primera de Samuel capítulo 25. En ese capítulo. Da unas características de un hombre malo. Un hombre. Malvado. Un corazón duro. Arrogante. Prepotente. Uno mira a la gente de hoy. Afuera. Hermano. La gente. Se ha metido en un orgullo. Una cosa extraña. Extraña. Esto está. Difícil de verdad. De estar aquí. Por eso hay que predicar. Con carrera. Con urgencia. Porque el Señor viene pronto. Aquel varón se llamaba Naval. Y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento. Y de hermosa apariencia. Pero el hombre era. Duro. Y de malas obras. Era del linaje de Caled. Y podríamos ahondar en todo ese capítulo. Pero yo quiero resumirle. Sintetizarle. Porque este hombre se metió en problemas. Por su forma. Este hombre empezó a meterse. En líos. En situaciones complejas. Y termina siendo enemigo del rey. No hay nada más duro. Que ser enemigo del rey. Yo quiero ser amigo del rey. Esta mañana. Terminó siendo enemigo del rey. Y el rey. Lo sentenció. Dijo. Ese naval. Lo matamos. Preparó su ejército. Dijo. No hay nada que hacer. Matamos a este naval. Que se está creyendo este perverso. Y lo iba a desaparecer. Lo iba a raer. De la faz de la tierra. Pero ahí vienen los atalayas. Aparece una atalaya. La esposa de Naval. Abigail. Abigail sabe cómo funciona. Ella no está viviendo la vida por vivirla. Naval no entendió el sentido de vida. Y se echó de enemigo hasta el rey. Hay gente que tiene enemigos por toda parte. La vida se le cerró por su forma. Por su temperamento. Por su dureza. Por su crueldad. Pero. Esa atalaya. Sabe cómo funciona. Dijo. Bueno. David tiene razón. Es más. Ella no replicó la decisión de David. Porque sabe que tiene razón. Es más. Casi que le están haciendo un favor. A Abigail. Le están quitando un tipo duro del camino. O sea. Como dice alguien. O se los llevo. O se los lleva al Señor. O se los mando. A Abigail. Sencillamente. Ha podido quedarse tranquila. Arrodillarse. A dar gracias a Dios. El Señor hizo la obra. Pero no. Es una atalaya. El atalaya siente el dolor ajeno. El atalaya siente cuando otro se va a morir. Y la gente se va hermano. Se está yendo al infierno. Es que no es mentira. La gente se está perdiendo. La gente se está yendo a una eternidad sin el Señor. Y nos toca hacer algo en este tiempo. Y Abigail preparó algo. Primera de Samuel 25.18. Escuche. Porque esto es bien importante. Entonces Abigail tomó luego 200 panes. Dos cuervos de vino. Cinco ovejas guisadas. Cinco medidas de grano tostado. Cien racimos de uvas pasas. Y 200 panes de higos secos. Y lo cargó todo en asnos. Dios preparó una ofrenda. Escúcheme bien esta mañana. Porque los atalayas sabemos como nos preparamos. Para que las almas sean libradas. Y la gente allá ni sabe. La sentencia que les viene. Pero nosotros si lo sabemos aquí. Y estamos preparando una ofrenda. Aquí nos estamos llenando de la gloria de Dios. Y le estamos ofreciendo al Señor olor grato. Porque queremos que nos use. Para que esas almas no mueran. Sino que salgan de las tinieblas. A su luz admirable. Que salgan de la muerte a la vida. Y puedan reconocer. Que solo Jesucristo. Es el Señor. De los cielos y de la tierra. Cuantos dan una alabanza fuerte. Al nombre de Jesús. Abigail preparó la ofrenda. ¿Crees que esto no se ha preparado? Ya llevamos cuantos ayunos de este año de aceite fresco. Tres ayunos. ¿Con cuantos? Cada ayuno con treinta, con cuarenta. Pidiendo aquí. Hay gente que está preparando una ofrenda. Gente que dijo traemos músicos de tal parte. Predicadores de otra parte. Hay alguien. Alguien me dijo estos días. Estoy preparando el camión para la campaña. O sea que la ofrenda se viene preparando. Ya se viene preparando todo. Porque sabemos que hay muchos. Como este hombre. Que el rey está muy enojado con ellos. Pero mire lo que hace Abigail. En el versículo 23. Por favor para ir adelantando un poquito. Que el tiempo se nos fue. Y cuando Abigail vio a David. Se bajó prontamente del asno. Y postrándose sobre su rostro. Delante de David. Se inclinó a tierra. Y se echó a sus pies. Y dijo Señor mío. Sobrevise el pecado. Mas te ruego que permitas. Que tu siervo. Que tu sierva. Hable a tus oídos. Y escuche las palabras de tu sierva. O que la gente supiera. La confianza que tenemos aquí con el rey. Créame hermano. Que nos buscarían más a menudo. Porque aquí está la gente. Que le habla al rey al oído. Aquí hay gente que le habla. Al rey al corazón. Aquí hay gente. Que hace devolver. La mano de Dios. Oh aleluya. Oh aleluya. Oh aleluya. Aleluya. Hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. Hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. El atalaya prepara la ofrenda. El atalaya busca el rostro del rey. El atalaya está dispuesto. A dar la vida si le toca. Que triste que hoy nadie quiere hablar del Señor. Porque no tengo el don. El carisma. La capacidad. La intelectualidad. La espiritualidad. Cualquier cosa. Pero hermano. Se llegó la hora. De que nos levantemos. Digamos. No importa. No me voy a dejar vencer de nada. Estos músicos tienen una historia también. No, no. No solo tocan piano. Ni batería. Ni guitarra. Ni bajo. Tienen una historia con Dios. Algo tienen que decir. Cantan ahí. Porque tienen un don. Un ministerio. Pero más que eso. Tienen también historia de vida. Donde pueden decir. Jesús de verdad me sanó. Me salvó. Me transformó. Cambió mi hogar. Cambió mi vida. Hay algo que decir de Dios. A Abigail. Se le tira al rey. Y le dice mi rey. No se mugre usted las manos. Venga yo le doy un consejo. No se ponga en el nivel de ese impido. Ese tipo es malo. Y a usted no le conviene. Y empezó a hablar con el rey. Y lo hizo entrar en razón. Escuche. Y el rey. Desvirtualizó toda la escena que traía. Y se regresó a su lugar. Pero Naval. Y se regresó a su lugar. El tipo este malo. Ahora que tiene oportunidad de vida. Ni siquiera eso lo hizo reaccionar. Pero el atalaya cumplió. Abigail cumplió el trabajo. Nosotros vamos a salir. Y vamos a hacer lo que nos corresponde. Y el que crea lo que le predicamos. Se va a salvar. El que crea lo que le vamos a testificar. Va a salir de las tinieblas a la luz. El que crea el mensaje que le vamos a entregar esta semana. Hermanos. Los cielos se le abrirán a su favor. Eso yo lo creo. En el nombre del Señor Jesucristo. Van a ser librados de la misma muerte. Cuanto lo creen por favor. Digan amén. Pero este tipo. No quiso creer. Nada cambió su dureza. Dijo que me importa. Me hubieras dejado matar mujer de ese rey. Porque si hay gente desagradecida. Pues si me voy a perder me pierdo. Dice. Porque no saben ni esto de lo que es el infierno. Donde el gusano no muere dice la Biblia. No muere. Escúchame. Lo que te han vendido. Desde la parte popular no es real. No es verdad. Mira la Biblia para que te des cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué? El Señor se hizo carne. Es tan terrible el infierno. Que el Señor prefirió dejar su trono. Venir al Calvario. Morir por ti. Por mí. Para que no vamos al infierno. Sino para que vamos al lugar que Él tiene. Preparado para nosotros. Los monstruos. ¡Oh! ¡Aleluya! Pero el tipo. El tipo no se quedó sin pago. Pero a la atalaya le llegó la recompensa. Porque David nunca se olvidó de Abigail. Escúchame. Terminó viviendo en palacio. Pero este naval, dice la Biblia, que Jehová, escúchame. Lo hirió. Por eso no mates la gente. No los mates con tu arrogancia. Con tu prepotencia. Con tu vida. No hagas eso. No te emparejes con ellos. Ellos no tienen lo que tú tienes. Tú no puedes vivir la vida sin entender. De que tú eres grande y ellos pequeños. De que tú eres salvo y ellos están perdidos. De que tú tienes Dios y ellos están sin Dios. No se ponga a la par. Este tipo. Naval. Dice la Biblia. Y diez días después Jehová. Hirió a Naval. Y murió. Si la atalaya va a venir la espada. Y no dice nada. De cierto el hombre morirá por el pecado. Pero Dios demandará la sangre de la atalaya. Pero si la atalaya va a venir la espada. Y habla. Y el tipo no cree. Pues sencillamente el tipo morirá por su pecado. Pero la atalaya será librado de parte del Señor. Crean o no crean. A tiempo y fuera de tiempo. Hay que seguir predicando. El dueño de la. De toda la. La naturaleza. De todo el cosmos. Iba a arrancar una higuera. Dijo. Córtala. Porque no da fruto. Pero el atalaya de la higuera. El que cuidaba la higuera. Y aquí hay manos que se están levantando todos los días. Diciendo Señor misericordia para la Meda. Misericordia para Champañá. Misericordia para la gente que habita en el centro. Misericordia para Cali. Misericordia para Colombia. Y esas manos levantadas. Es lo que ha detenido la espada. Créamelo. Eso es lo que ha detenido la espada. Hay gente que dice. ¿Y por qué Colombia? Han aguantado en Colombia 60 años de guerra. Es la guerra más larga de todo el mundo. 60 años y todavía hay comida. Y todavía hay de todo. Le voy a decir por qué. Porque Colombia tiene lo que otras naciones no tienen. Esta tierra tiene la presencia de Dios. El Espíritu Santo aquí se ha derramado. Por muchas décadas. Y se sigue derramando. Mire, se sigue derramando. Por eso es que todavía hay vida en Colombia. Yo no sé si usted se sienta feliz. Y pueda aplaudir al Señor. ¿Cree que el Dios? Que hirió a Naval. No puede herir a alguien ahora. Un infarto fulminante. Una enfermedad terminal. Un accidente. Hasta ahí llegó. Pero Dios. Le está dando oportunidad a tanta gente. Para que no se escuchen. Para que se vengan. El dueño de la higuera dijo. Córtala. No hay fruto. Pero el vigilante de la higuera. El atalaya dijo. No, no. No la cortes. Dale un año más. Un año más. Yo me comprometo a cuidarla. Yo lo que sí le digo. Es que el Señor viene. Yo no sé si este. O el próximo. O dentro de 10. O dentro de 20. Pero viene. Y yo lo que he dicho. Es Señor. Dale esa oportunidad. Tantos que no han creído. Para que crean. Pero más le ha dicho. Señor. Pero permítenos. A los que hemos creído. Entender lo que tenemos. Para que lo mostremos. En este tiempo. Y yo quisiera. Esta mañana. De verdad. Una atalaya. Que diga Señor. No cortes todavía. Mi familia. Úsame para trabajarlo. Señor. Úsame Señor. Para llevar la palabra. Señor. Quizás no he sido leal. Señor. Quizás he sido insensible. Pero esta mañana. Dame sensibilidad. Yo quiero ver una atalaya. Esta mañana. Que diga Dios. Quiero ganarme a otro. Para tu gloria. Alguien que se pare aquí. Esta mañana. Que levante las manos. Y le diga Señor. Me vas a usar. Para hacer milagros. Para predicar. Para anunciar tu nombre. Venga. Venga. Aquí se va a colocar de pie. De verdad. Aquí. Aquí. Todos los que quieran ser. Esos atalayas. Que no pasen la vida. Sin entender. Porque no entendieron. Hasta que vino el diluvio. Que triste. Que la gente entienda. Cuando ya la iglesia no esté. Si era verdad. No. No es verdad. Es verdad. Venga esta mañana. Y apropiese. Empodérese. De lo que Dios le va a entregar. Aquí de pie. Aquí de pie. Venga. Ojalá llenéramos este altar. Venga. Venga. No importa cuantos años tenga. Donde vivas. No importa que traspíes hayas cometido. Venga. Este es tu tiempo. No vidas. No vivas la vida. Sin entender. Por favor. Yo no. Yo no entendía. Que Dios me podía usar. Para sanar a alguien. Dirá. Una persona. Yo no entendía. Que Dios me podía usar. A mí para predicar. Y ganar tanta gente. Podrá decir otro. Yo no sabía. Que esos endemoniados. No le tenían miedo. A los riegos. Y a las cosas. Sino al nombre. Que fue invocado. Sobre mi vida. Venga. 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 Jóvenes. Ancianos. Adultos. Parejas. Matrimonios. Venga. 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 Esta mañana. No vivas sin entender. Vas a hablar con Dios. Esta mañana. Yo quisiera invitar. Los jóvenes de la iglesia. Que quieran ser usados. Por Dios. Vengase. Vengase. Vamos a llenar esos pasillos. Venga. 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 Por favor. Aleluya. Vengase esta mañana. Al altar. Oh. Aleluya. Aleluya. Que triste. Seguir viviendo. Sin entender. Que triste. Que usted es la solución. Para tanta gente. Que lo que el Señor. Te ha entregado a ti. Es lo que ellos necesitan. No. No puedes seguir viviendo. La vida. Como de paseo. No. Tú no puedes ser un Jonás. Que te vas al lugar incorrecto. No. No busques tu propio beneficio. Piensa en la obra de Dios. Levanta las manos. Levanta las manos. Quizás no sabes mucho de Dios. No sabes mucho de teología. Quizás no sepas de misterios. Quizás no sepas nada del Apocalipsis. Oh. Pero tienes un mensaje. Cristo viene pronto. Yo dije ahora. Y lo repito. Voy a hacer esta oración. Voy a hacerla. Pero quiero que. En lo posible. Nadie se quede en la banca. Salga. Salga de la banca. Venga. Venga. Venga este pasillo. Venga. Porque los dones del Espíritu Santo. Se van a manifestar. Venga. Venga. Joven. Venga amigo. Venga hermano. Venga. 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 Acérquese. Acérquese. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Oh. Este es el ejército que Dios va a enviar. A buscar a aquellos. Que andan en sombra de muerte. Para que les resplandezca la luz. Levanta. Levanta las manos. Van a descender dones. Ministerios. Vas a hablar como nunca has hablado. Vas a orar como nunca has orado. Vas a predicar como nunca has predicado. Viene una cosecha. Una cosecha. Grande. Wow. 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 Levanta las manos por favor. Y solo di Señor. Usa mi vida. Usa mi vida. Oh que lindo es esto hermano. Que lindo. Oh. Aleluya. Oh. Aleluya. Aquí hay atalayas como Abigail. Atalayas como el que cuidaba la higuera. Atalayas como Noé que creyó hasta lo último. No resistió de su mensaje. Levanta las manos que voy a orar. Y cuando yo diga. La gloria cae sobre tu vida. Vas a alabar a Dios como nunca lo has hecho. Lo vas a aplaudir como nunca. Y vas a decirle Señor. Úsame como nunca has usado a alguien. Señor Jesús. He predicado tu palabra esta mañana. Lo que usted ha puesto en mi corazón. Se lo he entregado a la iglesia. Aquí hay manos en alto Señor. Gente creyendo tu palabra. Gente con unas ganas enormes. De salvar a otros. De arrebatarlos del fuego eterno Señor. Inspíranos. Que podamos tener conexión contigo. Para conectarlos a ellos con tu gloria. Señor Jesús. Coloca lo que hace falta. Y quita lo que estorba. Padre esta mañana. Necesitamos poder. Fuego del Espíritu Santo. Necesitamos autoridad. Unción de unción de lo alto. Es todo lo que pedimos. Señor y que los dones del Espíritu Santo. Se manifiesten sobre la iglesia. Ahora. Abre los cielos Padre. Y que la gloria. Y que la gloria. Fluya. Sobre cada uno. En esta tarde. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.